Continuamos con Extremo Extremo, gracias por la sintonía, como cada martes, súper contentos, felices de poder conversar con el Dr. Rafael Gautreaux, que hoy me dejó impactado con el tema. Con el tema. Porque me senté tarde y cuando le digo, uy, ¿y esto qué es? Hernia y atal deslizante. No, ya yo, me muero. No, no te muera, Michael, porque este es un tema sumamente confuso. Mucha gente confunde esta condición de salud con un infarto y es bueno que el Dr. Gautreaux, que está aquí, que es un especialista que maneja absolutamente todos los temas a nivel profesional y medicina, que nos aclare al público específicamente los síntomas, porque existen muchas confusiones con relación a esta situación de la hernia y atal deslizante. Gracias, Nelfa. Michael, un placer estar con ustedes y, como siempre, invoco la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Amén. La hernia y atal deslizante es la protrusión del fondo del estómago a un territorio que no le pertenece, que es el tercio inferior del esófago, a través del hiato esofágico. Por ejemplo, usted que nos está mirando, es muy sintomática, 20% de la población del mundo tiene hernia y atal, o sea, es más frecuente de lo que la gente cree. 20%. Ahora, ese dolor retroesternal, ese ardor que lo quema y que le da tos, que le pone ronco, que le da dificultad para respirar, que el dolor es tan opresivo que puede simular un infarto agudo del miocardio. Fíjense que está el estómago completamente fuera de su posición por un deslizamiento del hiato esofágico, que es el anillo que divide el esófago del estómago. Entonces, todo lo que significa regurgitación, náuseas, dolor retroesternal, ronquera, dificultad respiratoria, esa sensación de ardor que quema, que puede manchar los dientes cuando sube hacia arriba, los buches que suben a la boca como si fuera un eructo y es amargo, puede manchar los dientes por el que el ácido clorhídrico vive exclusivamente en el esófago. Y yo me voy a parar para que ustedes vean, estos dos músculos que están acá es el diafragma, un músculo que divide el tórax del abdomen y es a través del hiato esofágico donde el tercio inferior del esófago va a penetrar para que los alimentos no se devuelvan. El contenido gástrico es exclusivamente para el estómago. Todo ácido que sube del estómago al esófago, el esófago no está preparada esa mucosa para esa inflamación que puede producir una esofagitis. O dinofagia, que es el dolor de la inflamación cuando tragamos un pedazo de plátano o un pedazo de carne que tenemos que ayudarlo con un vaso de agua, que sentimos como la comida va bajando con ese dolor, eso se llama odinofagia, pero lo más importante de todo es que es prácticamente inasequible el diagnóstico diferencial y hay que prestarle caso porque es un dolor opresivo en el pecho, en el infarto hay un dolor opresivo en el pecho. ¿Cuál es la diferencia? Que en el infarto agudo del miocardio el paciente va a tener sudoración, sensación de muerte inminente, calambre en las manos, se va a irradiar el dolor hacia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo. ¿Todo esto es en el momento en el que él está sufriendo esta situación o previo a esto tiene síntomas? Cuando el estómago que tiene peristalsis aprieta ese lugar que tú estás mirando, que está afuera, el estómago tiene que estar la parte rosada por debajo de ese músculo que yo enseñé. La parte rosada, ese es el diafragma, es un músculo muy fuerte y es el músculo que nos permite inspirar y expirar. El diafragma divide el tórax del abdomen. Entonces, ¿qué consecuencias tiene la hernia diatal por deslizamiento? Va a tener consecuencias muy serias para la vida, la calidad de vida de ese paciente. ¿Qué lo va a acelerar? Lo va a acelerar y ¿cuáles son los factores que desencadenan una hernia diatal? El envejecimiento generalmente después de los 50 años, aunque ocurre en cualquier etapa de la vida. El estreñimiento de esas personas que tienen que pujar mucho para poder evacuar, poder romper el anillo y el estómago subir hacia arriba. El sedentarismo, la necesidad imperiosa de hacer cualquier tipo de esfuerzo. El estrés puede producir hernia diatal por deslizamiento. El tabaco puede contracturar el anillo esofágico inferior. Y sobre todas las cosas, el paciente obeso. El paciente obeso, por ese abdomen tan glóbuloso, se va a relajar el esfínter esofágico y el fondo del estómago va a penetrar el tercio inferior del esófago. De manera que la hernia diatal por deslizamiento es una patología importante para el gastroenterólogo. Una patología que le quita mucha calidad de vida al paciente que la padece. Y hay casos en que son dos tipos de hernia diatal. La por deslizamiento, que es la que estamos mirando. Y la para esofágica, que es cuando todo el estómago se entra en el tórax. Que esa es menos frecuente. El 90% de las hernia diatal son por deslizamiento, que es la que estamos mirando en pantalla. Usted nos ha dado algunos síntomas de personas que pueden padecer esta situación. Pero, ¿a qué especialista en particular? Gastroenterólogo es la persona que debe acudir el paciente. Ahora, el gastroenterólogo está en la obligación de demostrarle a ese paciente que no es una hernia diatal. No, si ese dolor en el pecho es persistente, debe verlo un cardiólogo. Se le debe hacer un electrocardiograma y se le deben hacer las enzimas cardíacas. Porque el diagnóstico diferencial solamente lo debe catalogar un médico capacitado. Porque en el infarto agudo del miocardio yo me voy a dar cuenta porque tú vas a estar sudorosa. Vas a tener irradiación hacia la mandíbula y hacia el brazo. Y sensación de decaimiento y sensación de hipotensión que no ocurre en la hernia diatal. Pero el dolor retroexternal, ese dolor que el que ha padecido un infarto agudo del miocardio sabe, el dolor que produce esto a nivel torácico y la forma como se tiene que hacer la diferenciación. El diagnóstico es muy fácil de hacer, solamente la historia del paciente. Descartar la posibilidad de un problema cardíaco. Y si yo tengo bulla en el estudio, yo no puedo concentrarme. Yo estoy hablando de un tema muy serio. Por favor, silencio ya. Por favor. Entonces, esa diferenciación entre el cardiólogo y el gastroenterólogo es fundamental. Una esófago-gastrodenoscopía es fundamental para nosotros ver que el anillo esofágico está relajado. Pero también se puede hacer un estudio que se llama manometría esofágica, que es entrando un catéter que va a ir directamente por la nariz como una sonda hasta el estómago y a través de la computadora. Todas las veces que nosotros tragamos va computarizadamente a estar como si fuera un electrocardiograma y nos vamos a dar cuenta en qué lugar está la hernia diatal. Hay gente que abusa de los corsetes. Ah, y de las fajas. Esa es una de las fajas. Esa es la fajas que ahora usan muchas mujeres. Ustedes, las mujeres. Eso no afecta mucho. Algunas, yo no. No, no, te estoy diciendo, la mujer se aprieta más que el hombre. No, por defecto sí, para verse más estilizada. Claro, claro, claro. No, no, no solamente afecta, sino que irrita. Irrita. Hay algo muy importante que no quiero dejar pasar por alto con la hernia diatal. La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede llevar a que haya enfermedad por reflujo. Reflujo significa en contra del flujo. Y el estómago está preparado al ácido clorídico, el estómago, el esófago no. Entonces, el que ese ácido esté permanentemente con esa hernia irritando el esófago, puede desarrollar una metaplasia. Una metaplasia, que es una metaplasia, un cambio de la estructura del esófago y puede degenerar en algo que nosotros algún día, Liz, escogerá ese tema, del esófago de Barrett, que definitivamente es precancerosa de cáncer de esófago. La persona con una esofagitis crónica, producto de una enfermedad por reflujo, lamentablemente puede desarrollar un cáncer de corto. Finalmente, esa hernia irritada, sanarse, ¿qué tiempo? Y si lleva un tratamiento. En la medida, eso es excelente. Pido 30 segundos. Es fundamental que el paciente comprenda que no puede usar ropa apretada. En segundo lugar, que no se puede acostar acabado de comer. Esto es mejor que el tratamiento médico. Y del lado izquierdo. Que no puede dormir boca abajo, que no puede apretarse. Esas mujeres que se aprietan mucho complican el caso y van a ser el caso muy difícil. Y cuando la hernia es gigante, existe una cirugía que se llama la funduplicatura de Nissen, que es reducir todo ese estómago. No hay que abrir el tórax, se puede hacerla paroscópicamente. Yo he mandado en 47 años a operar menos de 15 pacientes, porque con las reglas de higiene el paciente va a mejorar enormemente. Excelente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias.